al votar por un cambio. No te equivocaste al votar por un mejor futuro, aunque vayamos hacia el pasado. No te equivocaste en votar por la honestidad, aunque sigan la mentira y la manipulación. No te equivocaste al votar por la educación y la ciencia, aunque quien gobierna la desprecia. Hace un año no te equivocaste, y no puedes hacerlo ahora. No dejemos de exigir que el cambio por el que votaste se haga realidad. Movimiento Ciudadano, el movimiento de México. En el gobierno, es muy grande la diferencia entre lo que ganan los altos mandos y el resto del personal. Para que cada quien reciba lo justo, diputadas y diputados de todos los partidos aprobaron la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Con esta ley, se reducen brechas y se logran salarios equitativos y transparentes en el nuevo gobierno. Cámara de Diputados, 64ta Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género. A continuación, Noti 9 de la mañana. Óptica Central, Hospital de Lentes. Presenta El Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, en su área de infraestructura, revisará un proyecto para la Torre Oncológica del Hospital del Niño, reveló su director, Antonio Ferrer Aguilar. Las cuatro funciones del Instituto Nacional de Salud del Bienestar serán que no falten medicamentos, personal, que cuenten con mejor infraestructura y brindarle seguridad jurídica a los trabajadores, detalló su director, José Antonio Ferrer. Esta es la época de mayor contagio de influenza AH1N1, por lo que toda la gente debe vacunarse, indicó la secretaria de Salud, Guillermina Roldán Fernández. Este domingo, el gobernador del Estado, en compañía del presidente municipal de Centro, Evaristo Hernández Cruz, inauguraron oficialmente el nuevo mercado José María Pino Suárez. Hasta que no se recomponga el valor de la familia, seguirá habiendo inseguridad, asegura el obispo de Tabasco, Gerardo de Jesús Rojas López. A partir de este momento, quédese con la información en Noti9 de la mañana. Muy buenos días, es un placer saludarles en la mañana de este puente, para quienes tienen puente, para quienes no, aquí con mucho gusto les estamos saludando desde el estudio de Noti9 Tabasco. La invitación, por supuesto, la conoces para que nos acompañe a partir de este momento, hasta las 9 de la mañana, le tendremos todos los pormenores de lo que ha ocurrido en las últimas horas, y por supuesto, este fin de semana, un recuento de lo más importante. Mi nombre es Marlene Escandón Landa, les saludo con el gusto de siempre, y a través de nuestras plataformas, nos puede seguir en Twitter, nos localiza como arroba Noti9, nos da like, nos da seguir, bueno, no, ahí en Twitter nada más nos da seguir, y pues nos puede escribir, y ahora sí, en nuestra página de Facebook, ahí sí nos da like, nos da seguir, y automáticamente formará parte de esta gran comunidad, que todos los días sigue creciendo, y esto es, pues gracias a usted, que todos los días también está muy pendiente de la información. A través de www.canal9tabasco.com, ahí nos puede estar viendo, tenemos toda nuestra programación, pues cargada en este sistema. A través de nuestro canal de YouTube, como Canal 13 Villahermosa, nos da, ahí sí nos da seguimiento, se tiene que suscribir, y formará parte de esta gran comunidad, ahí puede verificar información que usted necesite. Y bueno, pues amanecimos esta mañana, deliciosa, con 24 grados centígrados, en la capital tabasqueña, un saludo para toda la gente que nos ve, en todo el sureste de la República Mexicana, la península de Yucatán, a Campeche, a Yucatán, por supuesto, a Quintana Roo, a Puebla, a Veracruz, a Chiapas, muchísimas gracias, por su preferencia. Iniciamos transmisiones, con la información, y es que, este domingo, el gobernador del estado de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, y el presidente municipal de Centro, Evaristo Hernández Cruz, inauguraron ya, oficialmente, el nuevo mercado, José María Pino Suárez. Aquí el reporte. Previo a la inauguración de este inmueble, se recorrieron las calles aledañas, las cuales también fueron abiertas a la circulación, dejando momentáneamente cerrado por obras, un tramo de Ruiz Cortines, a la altura del Tianguis Taracena. Durante el recorrido hecho por el gobernador, Adán Augusto López Hernández, y el alcalde de Centro, Evaristo Hernández Cruz, se dieron especificaciones técnicas, de las obras hechas por el ayuntamiento de Centro, y a petición de los locatarios del Tianguis Taracena, tanto el gobernador, como el alcalde, realizaron un recorrido, al interior de este, y constataron las condiciones en las que se encuentra. Una vez concluido el recorrido por las calles aledañas al mercado, se realizó el acto protocolario, donde estuvieron presentes las autoridades municipales, estatales, así como líderes de uniones y público en general. En el acto, el alcalde de Centro, Evaristo Hernández Cruz, detalló las obras que se realizaron alrededor del mercado, en pro de una mejor circulación y servicios de drenaje. Nosotros, gobernador, hemos contribuido con una pequeña obra alrededor del mercado. Cuando llegamos a la administración, el mercado ya estaba prácticamente terminado, una obra, como decía, extraordinaria, pero volteábamos a ver alrededor del mercado. ¿Cómo íbamos a inaugurar el mercado que nos sale tan bonito cuando no se podía circular por las calles por tantos vendedores abundantes? ¿Cómo íbamos a inaugurar el mercado si el sistema de drenaje alrededor, el de agua potable, no existía el drenaje de agua pluvial? Y bueno, pues todos podemos recordar los capes, los postes alrededor del mercado, como está de esa zona todavía, alrededor. Y bueno, tomamos la decisión con todo el apoyo de usted, señor gobernador, que muchísimo le agradecemos, de poder hacer esta obra que significa mucho más la obra de mercados mensuales, a los locatarios y, desde luego, a los comerciantes establecidos de aquí alrededor de este mercado. Asimismo, indicó que este nuevo inmueble contará con cámaras de vigilancia al interior del edificio y se buscará que se instalen más en las calles que lo rodean. Y bueno, esto también, gobernador, le comento y le comento a todos. Vamos a agregar a partir de enero, vamos a ponerle videocámaras todo alrededor del mercado que, además, que, además, con la ayuda de usted, gobernador, le hemos comentado, vamos a poderle ponerle videocámaras todos los mercados alrededor al interior para mayor seguridad y aquí ya tiene el mercado al interior de videocámaras y nosotros le vamos a poner videocámaras todo alrededor para mayor seguridad de quienes están trabajando aquí y de quienes llegan a conseguir. En su participación, el gobernador respaldó el apoyo al presidente municipal para las próximas obras. Vamos a ir juntos al gobierno del estado y al gobierno municipal y se va a hacer, Villermosa va a contar con un sistema de primera de agua potable. Así como hoy estamos hablando de la inauguración del mercado, vamos a estar muy pronto también arrancando los trabajos de esa planta potabilizadora. Vamos a apoyar en todo. Yo conozco varios proyectos que Baristo tiene para el municipio del centro y no le vamos a regatearnos. No es como otros que nada más se ocupaban en sembrar plantitas para llevarse el resto a la bolsa. Aquí está ocupado de drenaje otros se aprovecharon de la desgracia de las temporadas de lluvias de los habitantes del municipio del centro. Nada más en un asuntito que ahora acaba de reprobar el Congreso se llevaron 130 millones de pesos. El Ejecutivo Estatal anunció su compromiso en la recolocación del Cárcamo El Negro, así como en la remodelación integral del Tianguis Taracena y la construcción de una caseta de seguridad pública en esta zona de Villahermosa. Ya nos comprometimos con los mercados que se va a iniciar en enero y vamos también a invertir para que cada día esta zona de Villahermosa esté mejor. Vamos a iniciar a más tardar en abril del próximo año la remodelación integral de lo que se conoce como el Tianguis Taracena el Tianguis Taracena que está aquí vecino al mercado y vamos a iniciar a más tardar el día 6 de diciembre la construcción de una caseta de seguridad pública para que ahí haya no nada más elementos en permanencia garantizando la seguridad de quienes ejercen aquí el comercio de quienes viven de quienes circulan de quienes vienen a esta zona de Villahermosa. Sin embargo una vez concluido el acto protocolario y cortado el listón inaugural las autoridades abandonaron el lugar sin hacer un recorrido al interior del nuevo inmueble dejando solo a las personas asistentes quienes solo pudieron dar vueltas en un edificio vacío con la mayoría de los locales cerrados. Con imágenes de Juan Carlos García Alberto Pérez Obando Noti 9 Qué buenos anfitriones no ni siquiera dieron el recorrido pero bueno este ya está listo el nuevo mercado José María Pino Suárez la invitación la reflexión también es para cuidar este inmueble es un inmueble que nos ha costado a todos los tabasqueños porque es presupuesto de nosotros así que hay que ser consecuentes y sobre todo hay que ser también muy conscientes no tirar basura a los locatarios evidentemente conservar en las condiciones adecuadas sus locales evidentemente con el uso con el tránsito que va a haber que esperemos que sea muchísimo y además qué bueno porque ya nuestros locatarios necesitaban regresar a su lugar y evidentemente en esta temporada que viene fin de año y donde pues las ventas evidentemente aumentan esto es un gran aliciente para ellos bueno pues vámonos ahora del otro lado de la moneda lo que no es tan agradable lamentablemente ayer domingo una pareja fue baleada en el que era el mercado provisional José María Pino Suárez hoy ya es el mercado donde se ubican los ambulantes y es que durante la tarde del domingo una pareja se encontraba pues degustando sus alimentos en una fonda cuando pues fue una persona desconocida llega justamente a este lugar y pues les dispara según los reportes de las personas que se encontraban en el momento este sujeto arribó a las instalaciones agredió con arma de fuego a un hombre y una mujer que se encontraban en una mesa quienes fueron atendidos en la medida que llegaron los servicios de emergencia y bueno fueron trasladados a un hospital correspondiente al lugar posteriormente acudieron también elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para atender esta problemática y pues hasta el momento se desconoce con certeza el estado de salud de esta pareja mencionan que también venía una pequeña con ellos afortunadamente la menor de edad pues no no le pasó absolutamente nada pero el hombre y la mujer sí sí sufrieron pues impactos de bala vamos a hacer una breve pausa en estos momentos vamos a regresar con más información por favor no se nos vaya esto es Noti 9 de la mañana volvemos en centro estamos de buen fin del 15 al 18 de noviembre obtén hasta un 100% de descuento en multas gastos de ejecución y recargos en impuesto predial 100% de descuento en recargos y actualizaciones en tu servicio de agua potable y el 20% si eres contribuyente cumplido consulta condiciones y lugares de pago en villahermosa.gov.mx ayuntamiento de centro agua energía sustentabilidad y y y y y y y y Estos programas entretenidos y siempre con unos invitadazos. ¿También ha salido, verdad? ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Acompáñenme cada noche a las 10 y media por Canal 13 Saga Life. El equipo rojo y el equipo verde van a enfrentarse para demostrar cuál es el más ágil, el más fuerte, el más rápido y el más inteligente. Un equipo alcanzará la victoria y ganará un premio de 300 mil pesos. ¡Estamos listos! ¡Acá comienza la competencia! Combate. Lunes a viernes, 15 horas. Sábados y domingos, 16 horas. Canal 13. Somos el canal de televisión más importante de la región. Nuestra barra de programas es para toda la familia. Bueno, de eso vamos a ser querrado hoy. Programa de revista, novelas, películas. Programa de retos deportivos. Programa de videos musicales. Night Show. Y nuestros noticieros, con más de 38 años al aire. Hola, los saludos. Soy Miguel Ángel Vargas Alejandro. Soy Marlene Escantor. Soy Elisa Rodríguez. Soy Erika Mayo. Saludos. Soy Gilabur Gallegos. En televisión abierta, somos Canal 13. En televisión de paga, en Easy, nos encuentras en el Canal 713 y 013. En redes sociales, somos Noti9 Tabasco y revista de hoy. Síguenos todo el día en la web. En nuestro portal. www.canal9tabasco.com Canal 13, tu canal. 7 de la mañana con 44 minutos. Vámonos con información de la República Mexicana. Y tiene que ver con nuestros compañeros de nuestra televisora de Puebla. Y es que justamente, lamentablemente, también fue un fin de semana violento. Y es que el delegado de Movilidad y Transporte en la región de Ciudad Cerdán, en Chalchicomula, de Sesma, Álvaro Morales, fue asesinado por un grupo armado. Esto en Puebla, vía Canal 13 Puebla, que justamente es nuestra filial. Ahí está, pues, una imagen de lo que ocurrió este fin de semana también en la ciudad de Puebla. Sí, la situación de inseguridad prácticamente en todo el país. De cabo a rabo, ¿no? Vámonos con más información. Por otro lado, regresemos a Tabasco. Inauguran estancia para familiares de quienes tengan pacientes. Esto en el Hospital del Niño Rodolfo Nieto Padrón. Y es que, a través de esta inauguración, autoridades federales y estatales inauguraron la estancia en compañía para que familiares de quienes tienen pacientes en el Hospital del Niño Rodolfo Nieto Padrón puedan tener condiciones adecuadas y dignas durante su espera en el hospital. Este inmueble va a contar con dos aires acondicionados, pantallas, sillas y sillones, así como una estantería para enseres personales. Esta estancia fue construida y equipada por medio de donaciones hechas por particulares. Enhorabuena, enhorabuena por aquellos ciudadanos, aquellos empresarios quienes aportan. Esto fue hecho por ciudadanos. Y sufre por muchas situaciones. Y no solamente sufre al estar aquí dos horas antes de entrar a la visita, sino que muchas veces pernoctan durante varios días en los hospitales. Y muchos de ellos, no es el caso aquí en particular, pero lo hacen en las calles. Muchos de ellos lo hacen con una pequeña cobija, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el objetivo principal de la Fundación. Cada uno de nosotros dedicamos nuestro tiempo a otras situaciones, pero este tiempo libre que nosotros pensamos que es muy importante y que nos atrae porque finalmente lo que más nos interesa en general es la seguridad del paciente. Y parte de esa seguridad, parte de esa seguridad es que el familiar se encuentre en condiciones un poco más cómodas. Sí, ya de por sí es de verdad muy cansado. Y bueno, pues hay que facilitarle la vida un poco a las personas que tienen menos recursos y que están pasando por una situación de enfermedad de algún familiar, sobre todo cuando se trata de niños, ¿no? Que es mucho, mucho más doloroso. Por otro lado, el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar en el Área de Infraestructura va a revisar un proyecto para la Torre Oncológica. Esto del Hospital del Niño, reveló el director Antonio Ferrer Aguilar. Indicó que del mismo modo se van a realizar proyectos para incluir el César Maximiliano Durantes, el cual desde hace nueve años de su construcción quedó a medias. Pues fue un hecho que con dinero municipal, dijo, detalló que se buscará concluirlo, equiparlo y dotarlo de personal. Sin embargo, hasta que no esté debidamente construido el Insabi, no se puede establecer una fecha para este tipo de acciones. Bueno, se va a revisar, según tengo yo entendido, ya está puesta en operación, pero se va a revisar con infraestructura del Área de Infraestructura del Instituto de Salud para el Bienestar. Bueno, hay que concluirlo, el Maximiliano Durantes. Sí, ese quedó a medias de hace tres trienios, porque ese fue el dinero que salió del municipio, y se va a concluir. O sea, hay que equiparlo, hay que terminarlo, hay que equiparlo y hay que dotarlo de personal. No, porque en tanto no salga el Insabi, o sea, no podemos especular en que vamos a tener fecha. Digo, estamos esperando la aprobación del Instituto, se pasó todo el 2019, así que mejor esperamos. Mejor esperamos. Las cuatro funciones del Instituto Nacional de Salud del Bienestar serán que no falten medicamentos, híjole, difícil, personal, que cuenten con mejor infraestructura y brindar seguridad jurídica a los trabajadores. Suena muy bien, ojalá así sea, porque ha sido desgarrador ver a los padres de niños con cáncer en el Senado, y ha sido un total cinismo de algunos senadores la forma en la cual los han tratado. Y es que José Antonio Ferrer Aguilar, recientemente nombrado por el presidente de México como director del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, indicó que este instituto contará con cuatro ejes principales para su funcionamiento, los cuales son que los hospitales cuenten con medicamentos, así como con personal, que la infraestructura de esto sea mejorada y garantizar la certeza jurídica de los trabajadores. Para esto, señaló que será una basificación de más de 87 mil trabajadores en toda la República Mexicana. Señaló que una primera etapa serán 6 mil trabajadores, los cuales pueden estar condicionados hasta su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Señor presidente, crea lo que va a ser en breve el Instituto de Salud para el Bienestar, y tiene cuatro funciones principales. Una, que no falten medicamentos, que no falten médicos, enfermeras, especialistas, que la infraestructura de todos los hospitales mejore, y darle condiciones de certeza jurídica a los trabajadores, que es lo que vamos a hacer, una basificación de más de 87 mil trabajadores. Entonces, este instituto nace para dar servicios de salud a la población. ¿Eso 87 mil trabajadores son en toda la República? No, son 6 mil 10 trabajadores. Pero les recuerdo algo, miren, eso también está siempre condicionado a que lo acaban de aprobar los senadores, después de todo lo que pasa en la Cámara de Diputados, pasó a la Cámara de Senadores, se aprobó antier, y ahora va a un periodo donde el Ejecutivo Federal ratifica lo que hicieron los diputados y senadores en la iniciativa de ley, y luego la publicación del Diario Oficial de la Federación. Muchísima suerte a este nuevo programa que va a empezar, a esta institución. Ojalá, ojalá de verdad estén las reglas de operación claras y ojalá llegue la salud a todos los mexicanos. 69 millones de personas sin seguridad social en el país, indicó el director del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, Antonio Ferrer Aguilar. El funcionario detalló que existe un censo de 53 millones, sin embargo, la realidad es que esta cifra es mayor y son de alrededor de 69 millones de personas, por lo que el Instituto va a buscar que todas las personas, por el solo hecho de ser mexicanos, puedan acceder a los servicios de salud por el simple hecho de ser mexicanos sin necesidad de un registro o afiliación. Bueno, hay un registro, un censo, en el orden de 52, 53 millones de personas. El tema es que sin seguridad social en el país somos 69 millones de personas, no son 52 ni 53 millones. Entonces, lo que va a tener ahora toda la población de México es que va a poder llegar a estos servicios sin tener que registrarse o estar afiliado. Por el solo hecho de ser mexicanos va a poder accesar a los servicios de salud. Hay un censo de 52, dice, pero ellos calculan 69, ¿en base a qué estudio? Por otro lado, y ya, estamos en una época invernal y como cada año en esta época, que es época de influenza, a H1N1, por lo que toda la gente debe vacunarse, indicó la Secretaría de Salud a través de su titular, Guillermina Roldán Fernández, y es que menciona que es importante que la gente acuda a vacunarse y es que la Secretaría de Salud detalló que en la mayoría de las ocasiones los familiares no quieren, pues deben acudir a vacunarse debido a que este virus cambia de manera continua cada año y no es la misma vacuna que se aplicó el año pasado debido a que se hace un estudio especializado para poner nuevos elementos en esta vacuna. Así que la invitación es para que pueda acudir cualquier persona a vacunarse, niños con cáncer, personas que tengan algún padecimiento y adultos mayores. Adelante. Bueno, pues esta es la época de influenza. Yo misma tuve influenza H1N1 hace como un mes, ¿no? Esta es la época de influenza. Acuérdense que nosotros vacunamos para los virus nuevos que van llegando. La vacuna del año pasado para este año ya no le funciona. Por eso hay que vacunarse cada año contra vacunas y contra influencias. Porque cambian. Claro, todos tienen que vacunarse. Toda la gente mayor de 60 años, los menores de 5 años, toda la gente que tenga una enfermedad concomitante, diabéticos, hipertensos. Vámonos a la pausa, volvemos. Ahora, donde veas el cielo, puedes estar conectado al mundo sin importar dónde vivas. HughesNet, el líder mundial de Internet satelital, llegó a México. Disfruta de Internet de alta velocidad de 25 megas. Datos ilimitados y atención al cliente las 24 horas. Contrátalo hoy mismo y obtén instalación estándar gratis y otras ofertas especiales. Llama ahora o visita internetdondevivas.com.mx para más detalles. HughesNet, líder mundial en Internet satelital. Terminar la refinería en tres años es posible, adaptando diseños heredados del proyecto Bicentenario. Confirma en exclusiva la multinacional Bechtel. Mientras que empresas mundiales de tecnología ya compiten por equipar a dos bocas. Lea estos y otros temas en el ejemplar de octubre de Energía y Ecología, edición impresa y digital. Un producto de Grupo Gremol. Esto es combate. ¡Tú! 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 Combate. Lunes a viernes, 15 horas. Sábados y domingos, 16 horas. Las fechas más importantes recordadas. Un puntual pronóstico del tiempo. Una interpretación atinada a tu vida extraña. Revista de hoy, de lunes a viernes, 11 de la mañana. ¡Suscríbete al canal! De la mañana. Y bueno, pues acuda porque todavía hay promociones vigentes para este buen fin, inclusive pues descuentos del 30% en algún, bueno, en algunas marcas del 30 al 50 y sobre todo en cuestión de micas antirreflejante con Blu-ray tiene descuento hasta el 30%, así que puede acudir. Vámonos con esta información, en cuanto terminen justamente las lluvias se empezará a reactivar la fumigación aérea, aseguró la Secretaría de Salud de Tabasco, Silvia Roldán Fernández aunque sí quiero decirles que desde el día de ayer ya están de nuevo fumigando, por lo menos he visto la avioneta aquí en el municipio de Centro, muy temprano, muy temprano a las 6 de la mañana también estaba ya la avioneta pues ya trabajando qué bueno porque el dengue ha aumentado y ahí están las cifras y la cifra negra que es la que nunca conocemos es superior. Nada más que se quiten las lluvias, compañero, pues sí nada más que haya pronóstico de sol y reiniciaremos la fumigación aérea. Pues ahí está el tema justamente de las lluvias hoy parece ser que Tlaloc nos va a dar un descanso por otro lado, en un 80% la ocupación de la estancia en el hospital Rovirosa pues los familiares no quieren alejarse de sus pacientes afirmó la Secretaría de Salud de Tabasco, Guillermina Roldán Fernández y pues cómo se van a alejar, ¿no? Y es que sobre esta estancia creada en la administración anterior la Secretaría de Salud detalló que la mayoría de las ocasiones los familiares no quieren alejarse de sus pacientes internados en el hospital reconoció que la ocupación en esta estancia es de un 80% ya que la sala de espera del hospital Rovirosa es amplia por lo que los familiares prefieren esperar cerca del nosocomio. Mire, no siempre los familiares se quieren alejar del hospital entonces sí van a la estancia pero no siempre se quieren alejar del hospital para irse a la estancia porque el Rovirosa tiene una sala grande pues para la espera pero cuesta trabajo que la gente se quiera ir a la estancia No, bueno, yo creo que ha de tener el 80% de ocupación pero siempre hay espacio, la gente no se quiere ir Pues sí, pero ¿quién se quiere alejar de su familiar enfermo, no? Y sobre todo cuando está en una crisis sumamente delicada y cuando salen a cada rato bociándote y pidiendo medicamentos porque no los hay entonces pues tiene que estar alguien pendiente ahí porque a veces un medicamento depende de ello la vida o la estabilización de la salud del paciente así que es entendible por donde quiera verlo Recursos para la construcción de más estancias en otros hospitales serán recaudados por donaciones señaló José Antonio Ferrer Aguilar director del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar Ahora, aparte de los impuestos, ¿vamos a donar? Que bueno, mire, pues es que las estancias son hechas por donadores quienes con su aportación realizan la construcción de estas estancias en los hospitales indicó que próximamente se realizará otra estancia en el hospital Juan Graham Casasuz el cual primero se establecerán los criterios de construcción y en base a eso comparó que fueron seis meses para la construcción del creado en el hospital del niño Aquí es la participación de donadores de gente que de corazón ayuda a construir estos lugares y es lo que estamos haciendo vamos a ir a ver ahorita el Juan Graham a eso vamos a trabajar entonces vamos a ir sobre otra sala de estar ¿Ahí cuando se podría tener el Juan Graham? Bueno, primero hay que verlo eso ya depende de los arquitectos ya no depende tanto de mí pero pues hay que ver los metros cuadrados, la altura, los requerimientos y todo entonces de acuerdo a eso ya se establece un plan en este caso nosotros llegamos aquí el 23 de abril el 23 de mayo entonces tardamos seis meses en hacer esto ¿Cuáles los recursos serán por parte de la asociación civil? ¿Apoyo, donaciones o se va a buscar que sea recurso del gobierno estatal, federal? No, de donaciones No, de donación el dinero es para otra cosa el federal digo el de los impuestos, insisto como cada año se llevó a cabo pues el sorteo de servicio militar 2019 clase 2001 y remisos y es que en este acto cívico se realizó en la plaza La Ceiba al interior del palacio municipal en donde se dieron cita a los jóvenes quienes pertenecen a la clase 2001 y los remisos este año que tuvieron 3.777 jóvenes quienes tramitaron su cartilla militar recordar que esta es una obligación de los jóvenes mexicanos quienes al cumplir 18 años deben realizar su trámite en el área de reclutamiento del ayuntamiento municipal y por medio de este sorteo elegir la forma pues imparcial a quienes realizan su servicio militar en esta ocasión fueron pues mil bolas blancas y dos mil setecientas setenta y siete bolas negras y bueno pues ahí está para todos aquellos quienes tienen que realizar su servicio militar y pues no, no falle ¿no? y sobre todo porque es importantísimo en el caso de México para los caballeros tener pues esta cartilla militar es parte del proceso que requiere siete municipios son los más afectados por esta temporada de lluvias declaró el gobernador del estado de Tabasco y es que mencionó que a través de estas fuertes lluvias el ejecutivo que pues el sábado se debió emitir una declaratoria de emergencia para estas zonas costeras que son las más afectadas entre las que se encuentran los municipios de Paraíso, de Cárdenas, de Comalcalco, de Teapa, de Jalapa, de Nacajuca y Centla precisó que están apoyando a los damnificados con una primera instancia con maquinaria y equipo para sacar el agua de las viviendas y se les está brindando albergue a quienes lo soliciten o lo requiera bueno, si hay afectaciones en Paraíso, en Cárdenas, en Comalcalco en algunas comunidades de Teapa, en Jalapa, en Nacajuca, en parte de Centla pues hay varias comunidades de la zona costera las que colinan con las lagunas están afectadas bueno, en principio pues se está tratando de apoyar con maquinaria y equipo para poder bombear y que podamos ir solucionando que es darle salida al agua en algunos casos se ha tenido que albergar o evacuar a familias y se les está apoyando pues ahí está con esta información el Consejo Municipal de Protección Civil y el Cabildo aprobaron la declaratoria de emergencia ante las inundaciones que afectan a 25 comunidades del municipio y han provocado daños en carreteras, cultivos, viviendas y mantienen a 464 personas en 14 refugios temporales y a miles de aislados en sus localidades debido a los caminos inundados y deteriorados esto fue hasta el día de ayer sin embargo, bueno, conforme ha ido mejorando las condiciones climatológicas la gente ha ido regresando a su casa en la sesión del Consejo de Protección Civil estuvo encabezado por la Presidenta Municipal Lorena Méndez-Denis la Directora de Protección Civil Miren Euken Vicen-Erens en una participación de la Directora de Jurisdicción Sanitaria Ana María Javier Hernández Directores Municipales, Representantes de la Policía Federal y Guardia Nacional así como Cruz Roja y Ejército Mexicano pues por su parte el Cabildo aprobó por unanimidad esta declaratoria ante la crítica situación que atraviesan los coma alcalquenses por lo cual se requieren más recursos la alcaldesa Lorena Méndez-Denis recorrió los poblados de Coco y Tal y las comunidades vecinas donde hay muchas familias inundadas y en estas y otras comunidades ya se registran daños causados por las inundaciones en carreteras, viviendas y que se requieren los fondos económicos para el sostenimiento de refugiados y quienes estén entre sus casas inundadas para presentarles pues este apoyo pues ahí está afortunadamente insisto ya mejoraron un poco las condiciones sin embargo ya sabe el agua tarda bastante todavía en desalojarse cuando no hay equipamiento y pues están pidiendo pues más recursos para atender a la población afectada haremos una breve pausa 99 32 67 98 22 nuestra línea de mensajes whatsapp volvemos enseguida no se nos vayan ya vienen los reyes magos ya vienen los reyes magos ya vienen los reyes magos desfile 2020 en Villahermosa solo quien sueña aprende a volar cargaditos de juguetes cargaditos de juguetes en las tardes tu tele se disfruta más mantente bien informado a partir de las 13 horas con notinueve de la tarde y a las 15 horas no te pierdas los mejores retos de destreza y deportivos en combate por las tardes tu tele se disfruta más evidentemente la televisión ha evolucionado hoy estamos en plataformas como facebook como internet como twitter y esto nos ha ayudado para que nuevas generaciones se sumen interactúen con nosotros nos enriquecen como noticiero y nos hace también conocer la realidad que está ocurriendo ahí donde usted vive donde usted trabaja soy Marlene Escandón y te espero en punto de las 7.30 de la mañana por Noti9 y te espero en la próxima Están acusados de serle infiel. Está destruido tu marido. Yo también. Como querés que me sienta después de una acusación así. La verdad que... La pregunta es si sos infiel o no sos infiel. No. ¿Estás con otra persona? No. ¿Tenés una relación con otro hombre? No. ¿Cuándo él no está sos de frecuentar y verte con hombres para tener alguna relación? No. ¿Y por qué pensás que estás tan convencido? Porque parece que los vecinos le dijeron esas cosas. Bueno, porque no sé, se deja llevar por lo que le dicen los vecinos. No sé, después de siete años de convivencia parece que tiene más peso. No es así, no es que me dejo llevar. Te digo un vecino que lo que me puedo llevar a decir yo, ¿entendés? No te dejaste llevar. Lo que pasa es que es más fácil... No me dejaste llevar. Y sí, siempre es más fácil hablar con otro en vez de registrar a la persona que uno tiene al lado. Son conversaciones que uno tiene. Y sí. ¿De gente que vos conocés hace mucho tiempo? Hubiera estado bueno que conversaras conmigo. Entonces decidiste, digo, contratar a una persona para que la siguiera. Además, además. ¿Eso lo hiciste porque ya, digo, querías verificar y certificar? El Show del Problema. Lunes, martes, jueves y viernes, 10 de la mañana. El Show del Problema. El Show del Problema. Bueno, pues hay que disfrutarlo. Mientras tanto, vamos con más información. Realiza el gobernador del estado de Tabasco una audiencia pública donde llegaron al menos 100 personas. Esta mañana del sábado 16 de noviembre, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, realizó una audiencia pública desde las 8 hasta las 11 de la mañana, en donde atendió a 67 personas. El mandatario señaló que las peticiones eran relacionadas a diversos temas, como agricultura, escrituración y gestiones, destacando peticiones de vivienda, donde afirmó que el 90% de estas fueron resueltas y se dijo planea hacer otra en las próximas semanas. El 90% fueron resueltos, asuntos de gestión, asuntos agrarios, asuntos de escrituración. ¿Cuántas personas recibió el día de hoy? Fueron como 77, 67. ¿Se van a reportar en alguna actividad? Bueno, las hemos estado haciendo en los municipios, ahora las hicimos aquí en el centro y yo espero que en unas dos o tres semanas podamos hacer otra. Personas que asistieron a la audiencia manifestaron, que se enteraron únicamente por medio de una radia difusora local y en algunos casos tuvieron que asistir con anterioridad a las oficinas del Palacio de Gobierno, por lo que señalaron debería haber mayor difusión y audiencias de este tipo. Mire, a mí me dijo, sinceramente a mí me dijo un amigo que tiene una cercanía aquí, trabaja en una dependencia y me dijo, ¿sabes qué? Hay una audiencia, va a haber una audiencia pública, yo creo que puedes tratar el tema, ¿no? Pues como te decía, yo creo que es muy bueno, es muy bueno porque tratas temas directamente con el gobernador. Ya, bueno, de repente la burocracia entorpece mucho las solicitudes y todo lo que tú quieres expresar, ¿no? Y cuando lo tratas directamente con el gobernador, pues es distinta la respuesta, ¿no? Porque ya hay una sensibilidad directa. Yo creo que es muy bueno, se debería de seguir haciendo. ¿Cómo se enteró usted de esta audiencia pública? Vine, venimos aquí a preguntar, aquí abajo a la detención ciudadana y ya nos dijeron que hoy había, no, venimos, vine antier. Y este, pues ya nos dieron la ficha, me dieron la ficha para pasar con el gobernador a la audiencia. ¿No se enteró por algún medio de comunicación? No, nada de eso. ¿Deberían hacerse más seguidas? Sí, sería mejor seguido porque pues hay mucho que tenemos y ahora sí la necesidad pues de pedir ese apoyo. Y pues, pues si por parte de él lo está brindando, mucho que mejor, ¿no? Porque pues todos necesitamos, porque hay muchos, a veces hay muchos maldientes que pues se dedican a robar por lo mismo porque no hay trabajo también. Vamos a través de los medios de comunicación como es telereportaje, siempre estamos pendientes de telereportaje. Por ahí, pues, este, escuchamos que iba a dar la audiencia hoy y venimos desde las seis de la mañana, estamos aquí. ¿Deberían ser más periodistas y más seguidas este tipo de audiencias? Pues yo siento que no es tan necesaria la audiencia cuando hay respuesta positiva de parte de los servidores públicos, ¿no? No deberíamos de venir aquí, pues si habiendo empleo yo no vendría. Entonces, si los problemas se solucionan con los que están asignados sobre las áreas de diferentes dependencias de gobierno, pues no tendríamos que venir a ninguna audiencia. ¿Cómo se enteró usted de esta audiencia? Porque yo le mandé una petición cuando él estuvo a la radio del XBT y ahí le mandé, pero no hubo el tiempo para pasar la nota y dijo que todo lo rezagado lo iba a ver para el día de hoy y por eso es que vine por acá, porque me enteró ese medio. ¿Cómo se enteró usted de esta audiencia? Vine a preguntar, la semana pasada vine a preguntar cuándo daba audiencia al gobernador y me dijeron que el día de hoy. Muchos de los que asistieron sintieron confianza con el hecho de ser recibidos por el gobernador, sin embargo en la mayoría de los casos no se dio una solución concreta a las peticiones. ¿Cuál fue la petición que le hizo el gobernador en esta audiencia? Pues mire, nosotros venimos a buscar un apoyo por parte del gobierno para que nos apoyen en cuanto a logística en un evento que vamos a tener al final del mes. ¿En este caso cuál fue la respuesta que le hacía el gobernador? Pues mire, no tenemos todavía una respuesta concreta, aunque sí tenemos una actitud favorable para la solicitud que se le hizo. ¿Cuál fue la petición que le hizo el gobernador? Pues más que nada le pedí un puesto para trabajarlo, de taquería, de cochinita, de pibilo, ahí veremos si me apoyan, así que pues me dio que sí, pues a ver, primeramente Dios. Eso lo contestó usted, ¿le dio una estimada fecha para cuándo sería? El martes vengo ahora sí que pues a ver las respuestas, nada más y ya, sí, eso fue todo. Ahora bien, ¿cuál fue la petición que usted le hizo al gobernador? Pues mi petición mía es que necesito empleo, no tengo trabajo, él quiere que le paguemos la energía eléctrica a los que estamos en resistencia civil, pero si la demanda de la resistencia civil era de que si había empleo y bien pagado nosotros íbamos a pagar. El mismo licenciado Andrés Manuel decía, si pagamos no comemos y si comemos no pagamos, entonces, pero sin empleo, ¿qué hacemos? Entonces, ¿cómo quieren que nosotros paguemos si no tenemos empleo? ¿Cuál fue la respuesta del gobernador? Pues él nos dijo que después de enero, él va a ver de qué manera nos acomodan por ahí o nos dan algún contratito porque me dedico a la construcción. Vine a hablar con el señor gobernador porque carecemos de un camino de acceso a nuestro ejido. Está ubicada en una zona muy baja, no tenemos acceso a ella porque todo el tiempo es inundable. ¿Qué le contestó el gobernador? El gobernador nos dijo que dentro de 15 días tentativamente va a la zona de Zarlat y allí nos va a resolver qué paso a seguir para nuestra petición. Vine a solicitarle apoyo al gobierno para que me ayude a recuperar una vivienda que estoy a punto de perder por medio de una demanda que me pusieron por pagos caídos. La vivienda la adquirí por medio de Infonavit. ¿Qué le dijo el gobernador? ¿Qué le resolvió? Que sí me van a apoyar, me van a apoyar en el asunto y ya me pasó con su secretaria particular para que me dieran cita para el día martes. Dijo que se le apoyara y no les dio fecha más el día martes, pero no se va a resolver sino van a seguir. Se le va a dar seguimiento, me dijo, se le va a dar seguimiento a ver qué se puede hacer. Con imágenes de Juan Carlos García, Alberto Pérez Obando, Noti 9. 99-32-67-98-22, la línea de mensajes WhatsApp. La pregunta es, ¿usted se enteró de esta audiencia pública que tuvo el gobernador del Estado? Digo, porque creo que sí es importante llegar a 77 personas, distraer al gobernador de actividades sumamente importantes para atender solo 77 personas, cuando había muchísimas poesillas vacías, le pregunto, ¿usted se enteró? Si me hace el favor de responderme, 99-32-67-98-22, muchos se enteraron porque acudieron directamente a atención ciudadana del gobierno del Estado. Y bueno, pues ahí están. Por ello, la importancia de darle la máxima difusión a todos los eventos justamente que se tengan y sobre todo este tipo de gestiones que son importantes y cuando hay una atención directa. Por otro lado, un enérgico llamado a las autoridades de Paraíso hizo la diputada Minerva Santos, quien denunció condiciones deplorables y el abandono que están padeciendo los miles de afectados y de la isla Andrés García. Frente, esto exactamente, al vellote. Hoy me encuentro en mi municipio, en Paraíso, donde se tenía que votar de urgente. La gente está en una situación crítica de ver a gente en un albergue donde hay tanta gente y niños que no tienen nada. Y esta es la calidad humana del albergue que tiene esta gente que verdaderamente necesita la ayuda, el apoyo. Yo hago un llamado a las autoridades municipales que puedan hacer llegar aquí y poder venir para constatar por qué lo estamos viviendo. Aquí nadie lo nos está inventando. Aquí nadie lo está inventando. Esto, señores, es real. Aquí está la gente para que vean cómo están viviendo. Esta es la ayuda que damos los municipios. Ayúdenos, por favor, desde aquí hay un llamado a los que puedan ayudarnos con ropa, con todo lo que puedan, alimento, con todo. Es muchas familias que están de la isla del otro lado y hoy pudieron hacer un pequeño albergue y aquí están viviendo dentro. Gracias. Pues ahí están las condiciones que están viviendo muchas familias, sobre todo en los municipios, y que se han visto afectadas de manera importante por esta temporada de lluvias. Hacen la invitación y ojalá, bueno, pues que se puedan hacer las declaratorias pertinentes y utilizar los recursos del Fonden para habilitación de caminos, puentes y comunidades. Haremos una breve pausa. En un momento leo sus comentarios, sus mensajes que empezaron a llegar desde muy temprano. Le agradecemos, como siempre, que esté muy pendiente de esta emisión de Noti 9 de la mañana. Volvemos con más. No se nos vaya, por favor. No se nos vaya, por favor. Lea estos y otros temas en el ejemplar de Octubre de Energía y Ecología, edición impresa y digital. Un producto de Grupo Gremol. Este no es cualquier uniforme. Representa la paz y la justicia. Honestidad, valor, capacidad y compromiso. Representa al pueblo, a la comunidad, a las colonias y a las ciudades de México. Es el uniforme de la Guardia Nacional. Gente como tú y como yo, que trabaja todos los días por la seguridad de sus familias y las de todo México. Yo lucho por la paz. ¿Y tú? ¿Por qué luchas? Guardia Nacional. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Gobierno de México. Vea su programa Problemas y Soluciones. Todos los días a las 7 de la mañana. Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas. María Antonieta Pons nace en La Habana el 11 de junio. Con actriz cinematográfica, bailarina y rumbera mexicana. María Antonieta florece en los años 40 y 50 en la época de oro del cine mexicano. Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas. Estás viendo Noti 9 de la mañana. Gracias por continuar con nosotros. Gracias con sus mensajes. Tenemos muchísimos. En unos momentos vamos a darle lectura a los mismos. Vámonos con esto. Los gobiernos deben estar conscientes de su papel y mirar con misericordia a los que menos tienen. Por lo que el recurso del Fonden debe llegar a quienes lo necesitan. Fue lo que aseveró el obispo de Tabasco, Gerardo de Jesús Rojas López. Y esto en cuanto a las diversas anegaciones en diversos municipios derivados de estos frentes fríos que han azotado al Estado. El obispo señaló que los recursos destinados a estos daños deben ser debidamente entregados a quienes lo necesitan. Y que en la mayoría de las ocasiones afecta a personas de escasos recursos. Sí, yo creo que ellos han de ser conscientes de su labor de verdad y sinceridad. Sobre todo mirando hacia la compasión y hacia la misericordia sobre todos aquellos que menos tienen. Que el Fonden llegue realmente a las personas que más lo necesitan, que más hace falta para su alimentación y su vivienda. Pienso que no solamente es un llamado de parte nuestra, sino de su conciencia. Que hagan el bien y que siempre estén al servicio de aquel que más lo necesita. Por otro lado, hasta que no se componga el valor de la familia, recomponga básicamente, seguirá habiendo inseguridad. Fue lo que manifestó el obispo de Tabasco, Gerardo de Jesús Rojas López. Y es que menciona que hay mucha violencia. Es porque en cada círculo de la sociedad de igual manera hay violencia e inseguridad. El obispo comparó esta inseguridad como un tumor en el cual no debe atacarse los síntomas, sino remover la causa y la causa de la inseguridad es la pérdida, dijo, de valores. Cuando se habla de cáncer, de tumor canceroso, puede que haya secuelas y haya algunos otros síntomas. Pero no es quitar el síntoma, es quitar el tumor. Por más que haya estrategias, por más que haya formas y maneras de localizar al delincuente, mientras de fondo ese tumor canceroso que hay no se elimine, pues vamos a seguir teniendo inseguridad. ¿A qué me refiero? Pues al valor de la familia y al valor de la vida. Si destruimos la vida, destruimos la familia, va a seguir habiendo inseguridad. Una persona que ya no tiene conciencia del respeto a la vida, desde el niño que está en el vientre de su madre, en la concepción, desde el respeto a las demás personas, pues no te va a tener ese respeto cuando asesina a alguien. Yo pienso que es un llamado de atención a cada uno, que revisemos nuestra vida. Entre menos violencia personal, interna, familiar, habrá un tejido social más estable. No es que responda, no quiero responder a su pregunta, sino que va más allá. Pues ahí está el llamado de la Iglesia Católica. Por otro lado, ya cambiando de tema, se inauguró el Festival Cultural Nakajuca Hueso Emico Pochitoque Chicoche, esto para rescatar la cultura de este municipio. En una reconocida café-galería, ubicada en el centro histórico de la ciudad de Villahermosa, se realizó la inauguración del Festival Cultural llamado Nakajuca Hueso Emico Pochitoque Chicoche, con el motivo de dar realce a las comunidades artesanales del municipio de Nakajuca, su cultura, así como la música en vinil de artistas tabasqueños. El doctor Narciso Ramírez Chan, en conjunto con la doctora Vianey Rodríguez Torres, ambos oriundos del municipio de Nakajuca, fueron los encargados de realizar este festival, con el fin de destacar el trabajo, la cultura, el arte autóctono de habitantes de este municipio, así como darle a los tabasqueños el orgullo cultural y la importancia en las raíces, por lo que se decidió hacerlo en la ciudad de Villahermosa. El por qué este festival aquí en la ciudad de Villahermosa, este festival es en la ciudad de Villahermosa para que el tabasqueño vea el potencial que tiene nuestra gente autóctona, nuestros chontales, nuestra gente que a veces no apreciamos, creemos que son personas que son de los poblados y ya, pero esto es importantísimo tener orgullo de nuestras raíces. ¿Por qué se llama Chicoché? Porque Chicoché es un emblema para Tabasco, y yo también, aparte de nacajuquense, soy tabasqueño. Darle esa parte a nuestra gente que queda en el olvido, porque nosotros no le damos esa importancia. Vianir Rodríguez detalló que esta feria cultural, en donde se presentarán distintas obras de arte de diversos artistas, todos del municipio de Nacajuca, estará abierta a todo el público en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, del 16 al 22 de noviembre. Va a estar del 16 al 22 de este mes, de noviembre, y va a estar abierto de 8 a 8. Dense la oportunidad de conocer algunas piezas de estos grandes artistas. Es una fusión de varios artistas, y que con mucho gusto, que yo soy igual oriunda de Nacajuca, de un pueblo que se llama Tecoluta, lleno de grandes artistas, artesanos también. Entonces, les invito, por favor, a que vengan a visitar este hermoso lugar y vean lo que Nacajuca tiene para el Estado, para el país y para el mundo. Con imágenes de Juan Carlos García, Alberto Pérez Sobando, Noti 9. Pues vámonos con mensajes de la población. Gracias, como todos los días, por su confianza. Tenemos muchísimo. Vamos a hacer lo posible por sacar los más que se puedan. Hola, buenos días. Agradecería, difundan la siguiente información. La señora Betania del Carmen Pérez Pintado, nacida el 23 del 04 de 1949, busca a su hermano que radica en Tacotalpa, en la colonia Obrera. La señora es de escasos recursos y vive en la colonia La Sierra de la sección Arroyo, de la calle Arroyo Agoiva, número 140 de Teapa, Tabasco. Ella está enferma de sus pies y casi no puede caminar, por lo que agradece que cualquier información se la puedan dar al 99... A ver, 99, 33, 768, 86, 7, para que se puedan comunicar con ella. Pero no, es de Villahermosa. Es 99, 33, 76, 80... A ver, 99, 76, 88, 67. A ver, 99, 33, 76, 88, 67. Ahí está correctamente el número. Buen día. Soy la señora Silvia Marquez, reportando de nuevo que no hay agua. Hace más de tres días aquí en la colonia, primero de mayo en la cerrada La Ceiba. Con mucho gusto canalizamos su mensaje. Hola, Marlene, buenos días. Nos dice esta persona. Soy Isaías Cordero. ¿Me podría informar si abren hoy el INE? No, no están trabajando. Es día de azueto. Hasta mañana. Avisar que falleció la señora Alicia Pérez Arellano. Su velatorio será en Acajuca, por la escuela Esquilsen. Avisa su sobrino, Manuel Pérez. Buen día, Marlene. Aprovecho el espacio para mandarle saludos a mi esposa, Andrea Osorio Moreno, porque el día de hoy nos comenta que está cumpliendo años, que la felicita con mucho amor y que la quiere mucho Matías Villegas Zarrazaga. Pues ahí están las mañanitas, en unos momentos las ponemos. El señor Marco Antonio Pérez Hernández, de la ranchería Buenavista, segunda sección, hace un llamado al presidente de la República y a la autoridad correspondiente, ya que en dicha comunidad, el comisario Ejidal de Buenavista, Tamulté de las Habanas, el señor Marco de la Cruz, tan solo por extender un acta de posesión, cobra entre 800 y mil pesos por persona, ya que el día de ayer una familia de aproximadamente 10 personas acudió a solicitar un acta de posesión. El señor les cobró por cada predio dicha cantidad y una persona que tenía dos predios. ¿Dónde quedó? Lo que dijo el presidente de que no hay corrupción, ya que este señor es un ambicioso de dinero. Tan solo ayer se hizo 8 mil pesos en un rato. Él no considera que esta es temporada de inundación, el campesino no tiene ingreso, pero a él no le importa. Eso, por favor, que las autoridades tomen cartas en este asunto. Pues ahí están los comentarios. Tenemos muchos mensajes al regresar de la pausa. Seguimos con más. No se nos vaya. Son las 8 de la mañana con 32 minutos. Volvemos. Ahora, donde veas el cielo, puedes estar conectado al mundo sin importar dónde vivas. HughesNet, el líder mundial de Internet satelital, llegó a México. Disfruta de Internet de alta velocidad de 25 megas. Datos ilimitados y atención al cliente las 24 horas. Contrátalo hoy mismo y obtén instalación estándar gratis y otras ofertas especiales. Llama ahora o visita internetdondevivas.com.mx para más detalles. HughesNet, líder mundial en Internet satelital. En Centro, estamos de buen fin. Del 15 al 18 de noviembre, obtén hasta un 100% de descuento en multas, gastos de ejecución y recargos en impuesto predial. 100% de descuento en recargos y actualizaciones en tu servicio de agua potable. Y el 20% si eres contribuyente cumplido. Consulta condiciones y lugares de pago en villhermosa.gov.mx. Ayuntamiento de Centro, agua, energía, sustentabilidad. Estos programas entretenidos y siempre con unos invitadazos. ¿Tienes fallo, verdad? Por la vereda tropical. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Acompáñenme cada noche a las 10 y media por Canal 13 Saga Life. Y tú, ¿sabes qué es el IEPC Tabasco? Es el IP, ¿no? No, pero... La verdad no, amigo. Se abre así. Es el Instituto Electoral de Participación Ciudadana. Es un instituto electoral que evalúa las elecciones electorales del Estado de Tabasco. El IEPC Tabasco es un organismo público local electoral responsable de organizar las elecciones para gobernador del Estado, diputado local, presidente municipal y regidores. Además de promover la educación cívica y la participación ciudadana. Porque tu participación es nuestro compromiso. IEPC Tabasco. Una cosa es que no te caiga bien. Y otra cosa es caerle encima. Una cosa es aceptarles mucho. Y otra cosa es aceptarles todo. Una cosa es no querer despertarte. Y otra cosa es no poder levantarte. ¿Y tú? ¿Qué eliges? La decisión es tuya. Escuchemos primero. Juntos por la paz. Vea su programa Problemas y Soluciones. Todos los días a las 7 de la mañana. Gracias por continuar con nosotros. Son las 8 de la mañana con 36 Minutos. Gracias a la gente que nos escribe a través de Facebook. Vamos a ver cómo están nuestros amigos de esta red social. Me regalan pantalla. Gracias, producción. Fercho Cruz Pérez. Buenos días, Marlene. Excelente día y buen puente para aquellos quienes están disfrutando de este día. Román Bautista Méndez. Buenos días al auditorio. Igual para ti, Román. Un abrazo. Daniel Lázaro Leiva. Buen día a todos. Favor de apoyarnos a localizar a Eduardo de los Santos Rodríguez. Desapareció el sábado. Si nos envías una fotografía, con mucho gusto la transmitimos. Chani López. Buen día, Marlene. Buen inicio de semana. También para ti, Chani. Un abrazo. Jorge Soberano. Un abrazo, Jorgito. Saludos a todos en el estudio. Igual también saludos en la cabina por allá en 620. Juanita Rodríguez. Buenos días. Saludos y bendiciones. También, Juanita. Un abrazo. Josefina Valenzuela Hernández. Buen día. Bendiciones. Marlene, feliz inicio de semana. Muchísimas gracias para ti también. Excelente semana. De Rodríguez Nena, le mandaré unas fotos de mi colonia para que las transmitan, ya que nuestro delegado no hace nada. Con mucho gusto las transmitimos. Claro que sí. Gustavo Méndez Chablé. A ver si los cuidan. Supongo que el mercado, ¿verdad? Espero que sí. Yo también. De verdad que sí. Jorge Beto Cruz Martínez. Buenos días, Marlene. Muchas gracias. Un abrazo. Martínez, Leti, buenos días, Marlene y al auditorio de Notinueve. Feliz inicio de semana. Aprovecho el espacio para preguntarle a la presidenta de Nacajuca que cuándo va a restablecerse el servicio de agua potable para la zona indígena, ya que llevamos varios días sin este vital líquido. Compete al CEAS. Digo, son coadyuvantes el municipio, pero es el CEAS el que directamente tiene que resolver este asunto. Vamos a tratar de ver en la medida lo posible qué está pasando. Nos comentan aquí en producción, actualizándome la información, que está en mantenimiento la planta potabilizadora y que esto está dificultando, evidentemente, el tema del agua potable. Florencio Vázquez, Alegría. Primero Dios, el próximo jueves y viernes 22 de noviembre. Va a estar vendiendo ahí, si usted quiere comprar algo, bueno, pues ahí Florencio está ahí realizando su venta. Francisco Soberano, bajamos producción, tenga un excelente día, Marlén, y también para el auditorio desde Comalcalco. Abrazos hasta Comalcalco y ojalá que ya no siga lloviendo. Humberto Ramírez Osorio, buenos días, Marlén, saludos a todos en el estudio, felicidades por el noticiero. Gracias, Humberto, un abrazo. Lorenzo Magaña, buen día, Marlén. Que Dios te bendiga, saludos, muchas gracias, Lorenzo. Carlos Hernández, buenos días, excelente día también para ti, Carlos. Feliz lunes igual. Malaquías, Córdoba Pérez, ¿cuándo será la próxima audiencia? No nos enteramos ni de la primera. Si nos enteramos de la segunda, con gusto les avisamos. Pero es que, bueno, no sé si no quieren que llegue mucha gente o qué pasa, pero pues a nosotros en realidad no nos notificaron, porque de lo contrario nosotros con todo el gusto les corremos también la invitación para que ustedes puedan ir a gestionar, ¿no? La idea es eso, tener foros abiertos. Por otro lado, Castillo Arevalo, Margarita, buen día, feliz inicio de semana. También para ti, un abrazo, Margarita. Andrés Colmenares, ¿qué pasó con Juan Carlos Huerta? Su hermano Guillermo Huerta no ha dado información. Bueno, pues lo último es que se consignó a una persona por 20 años y la reparación del daño por 120 mil pesos en una audiencia, donde al parecer asistió a su familia. El fiscal le preguntaron. Bueno, no quiso ahondar en el tema, dijo que iba a verificar que había sucedido, pero pues hasta ahorita justamente no sabemos. Probablemente se apele la sentencia, desconocemos, es lo que tenemos a la mano, ¿no? Y que se los hemos estado presentando. Por acá, Andrea García Esteban, buen día, querida Marlene. Dios te bendiga, excelente programa y conducción. Muchísimas gracias, Andréita, un abrazo. Y también dice, no se ve el programa en la televisión. Si tienes sistema de cable, por favor pedimos que te comuniques directamente a la cablera. Nosotros estamos saliendo perfectamente bien a través de nuestras multiplataformas y a través de televisión abierta. Cuando hay problemas con las cableras, son directamente con la señal de ellos. Sixto de la Sierra, perfecto día, Marlene. Igual también para ti, Sixto. Muchísimas gracias. Y como siempre, siguiéndola, deseándole salud y trabajo. No tiene lo mejor, gracias, un abrazo. Muchísimas gracias. Octavio Villegas Álvarez, buenos días, Marlene. Un abrazo y que Dios te bendiga siempre. Muchas gracias por tu comentario. Edgar Gerardo Martínez, saludos, excelente día también para ti, Gerardo. Daisy Arcia, buenos días, Marlene. Una felicitación a Sandy González, que hoy está de manteles largos. Y ahora sí, se valen las mañanitas. Chucho, despierten a Chucho. Sigue en el puente el señor. Ahí está, ya llegó. Muchas felicidades a la gente que el día de hoy está celebrando algo que está cumpliendo años. Que la pasen muy, muy, muy bien. Y además, lo disfruten en este buen fin. Pidan regalos, porque se vale. José Juan Ramos, buenos días, Noti9. Una pregunta, ¿cuándo dan la beca? Bueno, pues no sé qué tipo de beca. Y están empezando a pagarlas. Dicen que por ahí del 28 de noviembre empiezan, 22 al 28. Pero esto depende de los municipios. Y si es beca escolar, directamente en la institución educativa. Ellos deben de tener con más exactitud el calendario. José Ramón, buenos días, Noti9. Una pregunta, bueno, esa es la beca, ¿no? Gildardo de Sousa, saludos desde Cárdenas, Tabasco. Excelente programa, muchas gracias. Un abrazo hasta Cárdenas. Fernando Hernández Arias, excelente noticiero. Muchas gracias, Fer. Y por acá, feliz inicio de semana. Bajamos producción. Feliz inicio de semana. No puedo ver el último mensaje. Feliz inicio de semana. Bueno, por lo menos, pues, léanmelo, ¿no? Feliz inicio de semana, ¿qué decía? Y saludos a todos. Muchísimas gracias. Pues ahora vámonos con la información nacional. No, ya no. Vámonos con servicio, no nos da tiempo. Porque tenemos, ya sabe, la guillotina no nos perdona. Y vámonos con mensajes de la población para que, pues, podamos realizar también la gestión en la medida de nuestro tiempo. Buenos días, Marlen. Soy José Manuel Cano Frías de Cunduacán. Solo para decir que no estamos de acuerdo que haya reemplacamiento. Pues de nada sirve que uno pague por algo que es de uno y, pues, que el dinero no es utilizado para los servicios, pues las calles están en pésimas condiciones, están inservibles en el municipio y las que pertenecen, dice, al Estado, esas están peor. De Cunduacán a Comalcalco, ¿de qué le sirve tener dinero al gobierno si no lo invierte en lo necesario? Voy a meter mi cuchara en Ruiz Cortines, en los dos carriles, para usted donde vaya, en cualquier dirección. Parece que aventaron bombas expansivas. No hay un espacio que no tenga un hoyo. Llamado al gobierno del Estado y el ayuntamiento también. Buenos días, Marlen. Nada más para felicitarte. Soy el señor Carlos Rodríguez de Villa Vicente Guerrero. Siempre te vemos. Un abrazo hasta el hermosísima Villa de Vicente Guerrero. Muchísimas gracias por su preferencia. Buenos días, Marlen. Soy el señor José Luis Romeo. Quisiera que llegara a oídos del gobernador esta inconformidad y que nos dé una clara explicación de lo que está pasando en la CFE, ya que desde que hicimos el nuevo contrato los recibos vienen en aumento. Un ejemplo, a mí me llegó el último recibo antes del cambio de contrato hasta este último que me llegó ayer, 17 de noviembre, de 570. Ahora me llegó de 1,009 el último. Hace tres días y quiero pedir una explicación. Bueno, la explicación es que ya no hay horario de verano, que es una cuota normal que se paga sin subsidio y por eso llega más caro. Es la explicación que nos están dando hasta ahora. Pero eso no lo dijeron cuando el contrato, ¿verdad? Habilmente. Buen día, preguntamos si saben cuándo tendremos agua en el ejido Banderas. No tenemos agua ni para bañarnos, ya tiene dos meses y tenemos que pagar para que nos puedan vender agua, dice la señora Fernanda Reyes. Pues vamos a canalizar su mensaje con mucho gusto. Buen día, no creo lo que dice la secretaria que otra vacuna cada año. Si así fue antes de proveerla, inyectar y hacen campaña informativa para todos los habitantes y ponernos de conocimiento. Más bien, lo que están haciendo esta persona es tratar con la información que están dando en todo el mundo, que se inyecten pensando que la vacuna es mejor que la del año pasado. Oscar Barroso Correa de Cárdenas. Bueno, en el tema de las vacunas, en un momento le doy la explicación, no de la secretaria, técnica. Volvemos. Yo creo que mi novio Facundo está con alguien más. ¿Vos crees que tu novio Facundo te engaña? ¿Por qué crees eso? ¿Está muy distinto? ¿Está cambiado? Está distinto. El show del problema. Lunes, martes, jueves y viernes, 10 de la mañana. Esto es... ¡Combate! Comienza la competencia. ¡Combate! Lunes a viernes, 15 horas. Sábados y domingos, 16 horas. Usted puede establecer comunicación con nosotros, y a nosotros nos interesa. Juntos hacemos la fórmula que aumenta sus ventas. Llámenos o escríbanos. Estamos pendientes de sus opiniones y de sus necesidades. Recuerden, juntos hacemos la fórmula. Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas. Joaquín Pardavé Arce. Nace en Pénjamo, Guanajuato, el 30 de septiembre de 1900. Actor, director, cantautor, comediante y guionista del cine de oro de México. Los dos no cabemos en la tierra. O se muere usted o le muero yo. Mire, señora, no se enoje por mí. Muera si usted, premiero, si quiere. Vamos a ver. ¿Cuánto perdió las camisas? Dos pesos en cada uno. Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas. Para mí el estar en revista de hoy significa una gran responsabilidad. El tener un micrófono y una cámara enfrente y poder estar compartiendo tu punto de vista. El poder estar opinando acerca de diversos temas. Amigos, recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes a las 11 de la mañana aquí en este subprograma. Donde se va a poder entretener, divertir y también informar. Así que acompáñenos. Soy su amiga Erika Mayo y los esperamos en revista de hoy. En las mañanas, tu tele se disfruta más. Inicia tu día bien informado con Noti9 a las 7.30. A las 9, vive una mañana de novela. 10 de la mañana, vive cómo se resuelven los peores casos en el show del problema. Y a las 11 en punto, diviértete con las mejores notas, reportajes y ocurrencias con revista de hoy. En las mañanas, tu tele se disfruta más. Estás viendo Noti9 de la mañana. Son las 8 de la mañana con 48 minutos. Vamos ahora sí a presentarle lo más importante de la información nacional al regresar con los mensajes. Ante el fin de los gastos correspondientes al ramo 23, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportó un ahorro de 65.655 millones de pesos durante el primer año de la Administración Federal. Según el reporte de medios nacionales, este recurso supera a los destinados al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, al cual se envían 44 mil millones de pesos. Las entidades que son gobernadas por los partidos de oposición han registrado una disminución en el envío de recursos, ya que en algunos sitios se ha contabilizado la reducción de entre el 88 y el 93%, mientras que en otras zonas, como Tabasco, solo se identificó una baja del 7.7%. El ramo 23 está conformado por el Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados, el cual no ha sido utilizado en el 2019, mientras que en el año pasado se destinaron más de 90 mil millones de pesos. Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, denunció que los estados que son gobernados por el Movimiento de Regeneración Nacional son los más beneficiados por la Federación en cuanto al presupuesto 2020, lo cual es una distribución electorera con acento político. Ante los presuntos hechos, aseveró que el Instituto Político luchará en contra de las acciones que ejercen los morenistas en el país, ya que se está efectuando un desmantelamiento del Estado solidario. Aseveró que los panistas pelearán por más recursos del presupuesto 2020 para el sector del campo, ya que el combate a la pobreza y la inseguridad son prioridades para los mexicanos, más allá de los objetivos particulares, clienterales y del lucimiento de lo que pretenderán ser las obras que distingan el sexenio. Las necesidades en materia educativa, de salud, economía familiar, obras y servicios municipales no pueden ocultarse, refirió. Ante las protestas de grupos campesinos en diferentes puntos del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que estaban mal acostumbrados, porque antes la Secretaría de Hacienda les daba todo lo que se les pedía. Sin embargo, dejó claro que eso ya se acabó. Tras mencionar que antes tanto organizaciones campesinas como gobiernos estatales y municipales recibían moches y prebendas, el mandatario federal reafirmó que ahora los recursos económicos se entregan de manera directa a quienes más lo requieren, particularmente los campesinos. En un diálogo con comunidades indígenas de Jalisco, López Obrador afirmó que las organizaciones deben acostumbrarse a que los apoyos van a ser de manera directa, e indicó que una vez que se avale el presupuesto de egresos del próximo año, habrá dinero suficiente para el campo. Sostuvo que antes el presupuesto se aprobaba por unanimidad, porque los maizeban bien. Esto sucedía. Por eso ahora hay protestas. A las presidencias municipales se les va a dar lo que les corresponda por ley, y a las organizaciones que se vayan acostumbrando a que los apoyos van a ir directos. Ahora sí, vámonos con los mensajes de la población. Muchísimas gracias por su confianza. Y bueno, pues nos siguen preguntando también por el tema del agua potable. Tenemos la imagen, por favor, para darle ya respuesta a las personas que nos estaban preguntando que qué pasaba, cuál es el tema, que le preguntáramos a la autoridad. Bueno, aquí le vamos a presentar este aviso. Y pues este fue el último que se emitió. Se supone, se supone que ya a partir de este momento tiene que empezarse a restablecer el servicio del agua potable. Y pues nos comentan que tarda más o menos 12 horas, ¿verdad? 12 horas en lo que empieza la presión a llegar a sus hogares. Y bueno, empezará a llegar un poquito de agua. Posteriormente ya se va a restablecer el servicio normal. Eso es lo que esperamos, porque este es el último reporte que hay en redes sociales. Buenos días, Marlene. Soy Antonio Ramírez, subía Ur de Macuspana. ¿Cuándo será que van a pagar las becas Benito Juárez de los jóvenes de bachillerato, ya que van a terminar semestre y no les han pagado nada? Cuando se supone que el programa de apoyo para los jóvenes es para que se ayuden en sus gastos escolares. No es posible que los jóvenes que sí estudian sean los últimos en pagarles, es lo que nos comenta. Buenos días, para felicitar a Cándida, que hoy está de manteles largos de parte de su hija Jacqueline. Muchas felicidades, mamá, que te están viendo en la tele, en las Mercedes. Muchas gracias, un abrazo. Anónimo, buenos días. Por medio de este comunicado, aviso a las autoridades de saneamiento que en la calle Melchor Ocampo, entre Revolución y Vicente Guerrero, hay un bache, el cual no ha sido reparado a pesar de que ya fue reportado. Hasta el delegado, el tremendo bache está a escasos metros de la delegación y pues no han hecho nada. Esto es en la colonia Tamulte. Con muchísimo gusto estoy en estos momentos canalizando su mensaje. Listo, ya fue enviado. Vamos a esperar que nos den respuesta. Buenos días, mi nombre es Mireia Cruz Morales y yo no me enteré absolutamente de nada por los medios de difusión. A veces no dicen tampoco. Sabe igual que nosotros y a mí sí me gustaría saber cuándo es la próxima. Sí, no, no, no. Es que no nos avisaron. De hecho, nosotros nos empezamos a enterar por redes sociales y por eso fue a cubrir un reportero de nuestra fuente. Sin embargo, tampoco dejaron entrar a los reporteros a la audiencia pública. Entonces, no, no, no. De verdad que no fue omisión nuestra. Se lo prometemos. Que si algo tenemos en Notinueve es la responsabilidad de informarle a usted. Y no, tampoco sabemos cuándo va a ser la siguiente audiencia pública. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy Adalberto Jiménez del municipio de Centro. Sobre una pregunta. La reunión del gobernador no sabíamos nada. ¿Y esto es? Pues nosotros tampoco, insisto, de verdad. Buenos días. Quisiera reportar que en Puyacatengo Segunda no hay luz desde el sábado. Ya va y viene. Han explotado cinco bombillas. Soy Natividad Valencia. Con muchísimo gusto, Natividad. Voy a enviarlo a nuestra amiga Claudia de CFE. A ver si nos enoja porque igual ya están. Ahorita sí. Es que ya saben, nada más nosotros trabajamos en esta época. Sea la época que sea Navidad, Año Nuevo. Aquí estamos. Y bueno, ya se acerca también. Pues ni modo. Hay que chambear. Buenos días, Marlene. La verdad, sobre la audiencia que dio el gobierno, no sabía, créeme, que si lo hubiera sabido hubiera ido. Porque cuando ellos andan pidiendo el voto, el pueblo se los dio en su momento. Así como nosotros le dimos el voto, también nos atiendan. No solo en la audiencia. Si llegamos al Palacio de Gobierno, no nos atienden. Me llamo Concepción López Pedraza. Soy de la colonia Gaviota Sur. Pues es que es la pregunta que yo les hacía. Buenos días. Solo para preguntar, ¿serán que están dando el servicio en el SAS, donde tramita uno el RFC? No, el servicio de administración tributaria no trabaja el día de hoy. Es un día de azueto. Es lo que nos pregunta Marta Reyes. No trabajan hoy. Hasta mañana reanudan actividades. También los bancos. Recuerden, hoy no están laborando. Buenos días. La señora Suárez de Bosques de Saloya. Pide a quien corresponda que arreglen la carretera Bosques de Saloya, que va del puente a la feria, ya que es el único acceso y está destrozada totalmente. Y quedó peor con las lluvias. Buenos días, Marlene. Que tengas una bendecida semana. Un favor. El viernes mandé un mensaje, pero no lo pude oír. Tu comentario, pues tenía que ir a trabajar. Por favor, ¿me dirás dónde puedo repetir y oír la respuesta ese día para ver el completo? Te veo todos los días hasta las 8.45 en el trabajo frente a... Trabaja frente aquí a la televisora, dice. Soy la señora Manuela de Jesús de Villa Las Fuentes. Buen día, bendiciones. Los programas están precargados en YouTube, en Canal 13 Villahermosa, y también están en Facebook. Ahí busque también el programa completo y, bueno, aparece ahí los últimos minutos que usted no vio. Miren, ahí está en Facebook, estamos transmitiendo. Tiene un delay, es decir, tiene un retraso de unos 4 segundos, 5 segundos. Buen día, imagínate que si al rato, si al gato del aeropuerto y al gato del tren Maya se le quitara un solo pelo, ¿cuántas instancias se podrían construir sin andar pidiendo ayuda? Esto es lo que se debe tener como prioridad, la salud y la medicina. Pero para este gobierno es secundario, nos dice Oscar Barroso Correa de Cárdenas. Gracias por su comentario. Ahora sí, me decían en producción que aparece Facebook, el programa del 15, mire, y lo podemos adelantar ahí con el cursor. Ahí podemos adelantar el minuto que usted, donde usted se quedó, mire, ahí está. Si usted se quedó a las 9, no sé qué, 9.15, 9, a las 8.15, bueno, pues regresa hasta las 8.15 y ahí aparecen los programas en Facebook, para que usted lo pueda checar. Gracias a don Oscar Barroso. Buenos días, ¿qué tal? Quisiera pedirle y mandarle saludos a Mitzi Castillo y Ariana Castillo, que se encuentran disfrutando del puente. ¡Qué envidia! Que la pasen muy bien. Hola, buenos días, excelente programa. Viéndolos desde Cancún, la familia Pérez Rodríguez, buen día. Ojalá estuviera yo de puente en Cancún. Un abrazo a Cancún y gracias por su preferencia. Se nos ha terminado el tiempo. Le deseamos excelente puente, lo que quede. Diviértase mucho, pásela bien, disfrute la familia. Mi nombre es Marlene Escandón. A la una, regresa Miguel con más información. Pásela bien. Óptica Central, Hospital de Lentes. Presentó. Y forme aquí, si te Anthony Alico convirtió. Eso se nos ha coordinado. info. No. 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 El equipo rojo y el equipo verde van a enfrentarse para demostrar cuál es el más ágil, el más fuerte, el más rápido y el más inteligente. Un equipo alcanzará la victoria y ganará un premio de 300.000 pesos. ¡Estamos listos! ¡Acá comienza la competencia! Combate. Lunes a viernes, 15 horas. Sábados y domingos, 16 horas. Para mí estar en Revista de Hoy significa pasión, amor, familia, amigos, hogar. Revista de Hoy es una familia. Con las redes sociales se hace una comunicación muy rápida porque estamos contestando completamente en vivo y bueno, es una forma rápida de poder estar con el televidente a través de las diferentes plataformas. Así que...